El ex sacerdote Alberto Atié ha tenido varios enfrentamientos con la Iglesia Católica en México. Él fue de los primeros que denunció los casos de abuso sexual por parte de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Y ahora también tiene duros señalamientos tras la investigación periodística sobre el primer matrimonio de Angélica Rivera y su posterior nulidad. Hablé con Alberto Atié hace unos días en la Ciudad de México. Alberto, gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Con muchísimo gusto. ¿Cuál es tu primer reacción ante la visita del Papa Francisco a México? Una creciente desilusión de su presencia porque realmente no se ha comprometido en serio con ninguno de los temas ni intracresiales, que son muchos, muy importantes y muy graves algunos, ni tampoco con la Sociedad de México que le ha gritado, le ha incluso exigido, diría yo, gravemente, fuertemente, que se reúna con los 43 papás y mamás de los jóvenes desaparecidos, que hable de las mujeres, los feminicidios, que toque los temas de la violencia en términos de los lugares donde están y las causales de la violencia que implican complicidad son expresiones buenas, metáforas, simbolismos. En Cuba el Papa no quiso criticar a la dictadura, ni quiso llamarle dictador a Raúl Castro, ni quiso reunirse con disidentes. ¿Ese es el Papa que vino a México? Es exactamente el Papa que vino a México. Creo que su fuerte está en los arreglos cupulares, la verdad, como lo hizo en Argentina durante muchos años, incluyendo la liberación de los sacerdotes jesuitas. Fue gracias a un encuentro cupular con el principal operador de la dictadura de Argentina. ¿Pero no fue duro el Papa con los obispos, por ejemplo? ¿No habló de corrupción, no habló de narcotráfico también? ¿O no es suficiente? La forma en la que lo hace es tan simbólica, tan amplia, tan generalizada, que se la puedes aplicar al que tú consideres que está haciendo eso que él dice, pero ¿se la aplican ellos? Uno de los temas que no se tocó, ni en conferencia de prensa con su portavoz, ni por supuesto a lo que se refirió el Papa Francisco, fue una investigación que surgió aquí en México, una investigación periodística, que cuestiona la nulidad del matrimonio de Angélica Rivera, la primera dama, con su exesposo, el Güero Castro. ¿Cómo se realizó esta nulidad del matrimonio? ¿Fue legítima? Pues mira, yo tuve la oportunidad de conocer al padre José Luis Salinas, que fue acusado directamente, y desde mi punto de vista, después de analizar los documentos que fueron publicados, se le construyó un delito tal cual, para implicarlo en una serie de actos que justificaban la nulidad. El problema fue que, o no pensaron, o no previeron que el padre Salinas, con toda razón, se fuera a inconformar a Roma, a la rota romana, que es el tribunal específico para ese tipo de casos, y la rota declaró como un craso simulacro de justicia, es decir, la aplicación de un delito construido sin ningún fundamento, que lo declaró finalmente la rota inocente. O sea, que la nulidad del matrimonio no es válida, no fue válida. La nulidad del matrimonio no tiene ningún sustento ya absolutamente, desde el 2012, por este decreto del tribunal, pero te puedo decir que anteriormente, desde el 2010, antes de la boda, ya había suficientes elementos en la Santa Sede, la asignatura apostólica, la congregación para el clero, y finalmente la rota romana, para darse cuenta, y yo creo que así fue, con cartas del padre Enrique González Torres, al cardenal Bertelo, hoy brazo derecho del Papa, a las congregaciones, de que había, como dice el mismo padre José Luis, gravísimas irregularidades en el proceso fast track de la nulidad matrimonial. O sea, en República no hubo boda, fue una celebración... Una celebración de renovación. Nada más. Bueno, yo celebré muchos matrimonios así, renovando su amor en aniversarios, en fiestas. Pero no era la boda. No es la boda, no puede ser la boda. Muy bien, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? La nulidad del matrimonio original, de la primera dama y su exesposo, el güero Castro, ¿es válida esa nulidad? Permanece válida, no hay causales de nulidad. O sea, desde tu punto de vista, ese matrimonio sigue válido. Sigue válido, siguen casados sacramentalmente, pero además es una cosa muy importante, el cardenal atentó gravemente contra ese sacramento, destrozó a un sacerdote en su persona, en su dignidad, en su salud. El padre terminó muerto en un hospital con un cáncer de hígado y le prohibían habitar en la Ciudad de México, Jorge. Entonces, la pregunta es, si el presidente de México, ahora, Enrique Peña Nieto, se casó con una mujer que estaba casada. Así es, estaba casada, está casada por la Iglesia. Podrían haberse divorciado por la ley civil, y obviamente eso existe en México y en muchos países, pero sacramentalmente hablando, que fue lo que intentaron hacer, fueron a ver al Papa Benedicto para invitarlo a la boda, hicieron público ese acto con todo el episcopado en sus principales representantes, el presidente de la conferencia, más doce obispos. O sea, crearon todo un espectáculo para decir, nos vamos a casar por la Iglesia Angélica y yo. ¿Es este un tema personal o es un tema que supera lo personal? Bueno, yo te diría que después de mucho tiempo en México, este problema que han generado, para mí, es un asunto de Estado. Alberto, está claro que desde los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, tú te has enfrentado a la cúpula de la Iglesia en México. ¿Pudieran ellos interpretar que esto es otro ataque de tu parte a ellos? Por supuesto, Jorge, y quiero decirte una cosa. Cuando yo empecé a hablar, primero adentro de la institución, de que el padre Maciel estaba implicado en acusaciones graves de delitos de abuso y otras, uso de drogas y otras, uso de dineros muy altos y muy importantes a cardenales, me acusaron de enemigo de la Iglesia. ¿Quién era realmente el enemigo de la Iglesia? ¿Quién era el complotista contra la Iglesia? El cardenal Rivera, amigo, íntimo, cómplice de Marcial Maciel. Eso en el caso de Marcial Maciel. ¿Y tú crees que ahora el cardenal Rivera también estuvo... ¿Tuvo que haber sabido el cardenal Rivera de todos estos, todas irregularidades en el proceso de nulidad de la boda? No solo tuvo, él fue el principal actor, él fue el que tuvo que autorizar la construcción del delito, él fue el que tuvo que autorizar las penas y los castigos aplicados al padre José Luis, lo dicen los textos, él fue el que tuvo que acompañar todo el proceso de nulidad falsa y todo el proceso hacia el matrimonio de Enrique y de Angélica. Ok, entonces, el único que puede resolver todo esto es el Papa Francisco. Es el único. ¿Y qué tiene que decir el Papa Francisco? El Papa Francisco tiene que decir, para mí uno, que el padre José Luis efectivamente ganó un pleito judicial en la Rota Romana y que es reivindicado en su persona, en su fama, en su honorabilidad. Dos, que el sacramento del matrimonio entre José Alberto Castro y Angélica Rivera permanece válido, que no hay causales de nulidad y que nombrará una comisión sin el cardenal Rivera porque es cómplice, es parte del asunto para ver qué van a hacer respecto del caso del presidente de la República y de su actual esposa Angélica Rivera, no por la iglesia. Termino con esto. ¿Al tú a decir esto corres peligro? Sí, corro peligro, Jorge, corro peligro y en un momento dado estaré dispuesto a pedir asilo político. Alberto, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti. Mediante las declaraciones del ex sacerdote Alberto Atié hablé personalmente con el padre José de Jesús Aguilar, representante y portavoz de la oficina de radio y televisión del arzobispado en México. Él me dijo que la nulidad del primer matrimonio de Angélica Rivera fue legítimo y además me aseguró que ni el arzobispado ni el Vaticano están realizando una investigación interna al respecto porque desde su punto de vista todo fue apegado al derecho canónico. El padre Aguilar luego me refirió a la explicación que él hizo al respecto en su página de Facebook. En el caso de la nulidad mencionada la causal no fue el padre Salinas sino la simulación que realizaron los contrayentes. Siguiente punto el tiempo para declarar la nulidad puede variar de acuerdo a la causa. Cuando es difícil comprobarla tarda mucho pero cuando se comprueba fácilmente como el caso de simulación puede darse en pocas semanas. Siguiente punto el caso de políticos o presidentes no aclera el proceso. Un ejemplo muy conocido es el caso del presidente Fox y su esposa que duró varios años. Hasta aquí el caso de la nulidad del primer matrimonio de Angélica Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!